Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien, pero muy bien. Y hoy os quiero ofrecer un vídeo dedicado a uno de mis pacientes, por temas que estamos trabajando aquí en consulta, porque hay muchas personas que delante de alguien tóxico, manipulador, agresivo, se queda como bloqueado y no puede hacerse respetar. Y es que puede llegar a ser muy difícil, muy complicado a nivel psicológico, el hecho de poner límites a personas así o de salir de una relación tóxica. A lo mejor tu madre lleva tiempo diciéndote que lo que tendrías que hacer es separarte de esa persona. O a lo mejor tienes que escuchar cada día como tu mejor amigo te repite una y otra vez que por qué no coges tus cosas y te vas de ahí. O que cambies de trabajo, o que te vayas de casa de tus padres, que la situación es insostenible. Pero es que no es tan fácil hacerlo. Por el afecto que hay con esa persona, por el amor o los vínculos que se han ido creando. Porque a lo mejor hay hijos de por medio. O simplemente por la dependencia emocional que se ha ido gestando junto a esa persona con el tiempo, o con el trabajo, o con ese amigo. Y eso hace que sea difícil salir de ahí. Entonces, claro, la paradoja que vivimos en un contexto así es la siguiente. Si sigo con esa persona, mi vida va a ser horrible. Pero si me separo de esa persona, mi vida será horrible. Entonces, fijaos, estamos como atrapados en un ciclo eterno de impotencia. Y con este vídeo me gustaría daros algunas herramientas para que podáis aprender a encontrar vuestro lugar delante de alguien con conductas tóxicas, para poder ponerlo en su lugar a esa persona. O incluso para que podáis tomar la decisión de alejaros de esa persona. Y lo primero que me gustaría decirte es que no puedes esperar que una persona tóxica delante de tu límite se lo tome bien. De una forma sana. Es imposible. Va a reaccionar, te va a culpar, lo va a usar para su propio interés, lo va a instrumentalizar. Por ejemplo, si esa persona hacía tiempo ya que quería separarse de ti, te quería descartar, pues va a usar ese límite que le acabas de poner como excusa para culparte de la separación, del descarte. Va a utilizar ese límite como una oportunidad para poder hacer lo que realmente quería hacer contigo desde hace ya un tiempo, pero sin asumir su responsabilidad. Así te envuelca a ti toda la culpa de lo que está pasando, aprovechando ese momento donde tú te has atrevido a poner un límite de respeto. O por ejemplo, también te puede pasar que después de poner un límite con respeto, con responsabilidad efectiva, con asertividad, pues la otra persona te suelte la épica frase de manual narcisista que es la siguiente. Esto que me acabas de decir, lo dices desde tu ego. Es tu ego quien habla por ti. ¿Ves cómo no estás bien? ¿Ves cómo te hace falta ayuda? Y desde ese lugar de superioridad moral y de arrogancia, pues suelen autojustificar así el tratamiento de silencio posterior que te van a hacer o el ghosting. Y claro, ¿qué está pasando aquí en realidad? Que los límites que has puesto le dan de lleno en su frágil ego. Y como buen narcisista que es, el otro va a proyectar todo eso en ti. Y son personas que incluso pueden provocar un enfado, pueden crear un ambiente de discusión de la nada, aunque no hayas puesto ningún límite, para justificar sus futuras acciones. Porque a lo mejor le apetecía irse de fiesta esa noche y gracias a esa discusión, ella tiene la excusa perfecta para irse de casa. Porque en el fondo, las personas tóxicas son muy cobardes, aunque parezcan muy seguras de sí mismas. Todo se queda en lo superficial y no dicen nunca las cosas a la cara realmente. Y otra cosa que tienen en común estos perfiles, las personas que están en su lado más insano de la personalidad, sean o no narcisistas, es que no asumen nunca su responsabilidad. Nunca. Y nunca van a respetar el límite de la otra persona. Así que no esperes que lleven con diligencia el que te plantes en tu lugar, en tu sitio. Eso no va a pasar. Te vas a comer un ataque pasivo-agresivo o agresivo directamente, culpabilizador o un ghosting nivel Dios. Te van a intentar incomodar para que dudes de ti, para que estés como dándole vueltas a lo que hiciste o al mensaje que transmitiste en ese momento, para chequear en tu mente mil veces si realmente lo hiciste bien o mal. Así que este es el primer punto a tener en cuenta. ¿Ok? Solo las personas sanas emocionalmente respetan los límites de los demás. Si esos límites están puestos con responsabilidad afectiva y empatía. Desde un lugar también sano. Porque hay muchas formas de poner límites, es verdad. Y algunas formas, pues, también pueden ser tóxicas. Y esto hay que tenerlo en cuenta. El segundo punto que quiero compartir contigo hoy, en este vídeo, es que estés muy atento a tu cuerpo. Él te va enviando mensajes muy claros, desde su propio lenguaje, evidentemente. Y es necesario aprender a escucharlo. Porque, por norma general, no suele fallar nunca. Y es una pena, porque, curiosamente, es lo último a lo que solemos atender a nuestro cuerpo. La mente, por el contrario, nos engaña muy fácilmente. Porque te dirá que lo puedes soportar todo, que eres muy fuerte. Pero no podemos soportar todo, en realidad. No podemos aguantar todo. Y el cuerpo sabe lo que puedes o no tolerar. ¿Sí? La mente te va diciendo cómo defenderte delante de los múltiples ataques de desprecios que vas a ir recibiendo, pues, a lo largo de toda la semana, de esa persona tóxica. Pero, normalmente, la forma que tienes de defenderte desde lo mental está asociado a dinámicas que son inconscientes, que has ido replicando y repitiendo toda tu vida desde que eras un niño. Dinámicas que, muchas de ellas, seguramente, ya no son funcionales. Y, al caer en esto, no solo no nos defendemos de esa persona, sino que perpetuamos la indefensión, el sentimiento de vergüenza, de culpa o una frustración que refuerza nuestra posición de impotencia. Por eso yo te animo a que te alejes un momento del terreno mental para bajar al cuerpo, para ver qué te está diciendo ese cuerpo en relación a esa situación o a esa persona. Baja ahí un momento. Siéntelo un instante. Identifica desde ese lugar de conexión contigo mismo. Y hazte las siguientes preguntas. ¿Sí? ¿Eres feliz en esa situación o te encabrona, como dicen mis amigos de México? ¿Te sientes en armonía o te sientes triste con esa persona en ese contexto? Porque, en el fondo, de ti ya lo sabes. Solo te hace falta bajar ahí un poquito para sentirte. Cuando llegas a casa o a ese trabajo, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Sientes que está relajado o se pone tenso? ¿Cómo es tu relación con la comida desde que estás en esos eventos con esa persona? ¿Has dejado de comer o comes con más ansiedad? ¿Duermes bien por la noche desde que se da esa situación con esa persona? ¿Vives tranquilo o angustiado? ¿Te estás poniendo enfermo más de lo habitual, más de lo normal últimamente? ¿Te sientes cansado o con energía? ¿Y cómo está tu nivel de quejismo, de irritabilidad en general? Y esas señales desde la mente son complicadas de poder identificar. Mucho, porque somos expertos en autoengañarnos. Por lo tanto, para poner a una persona tóxica en su lugar, amigos míos, hay que bajar al cuerpo antes y encontrarse ahí. Porque es ahí donde uno puede encontrar la fuerza para tomar las decisiones de compromiso con uno mismo. Decisiones que luego, evidentemente, tomarás desde la razón, es verdad. Pero apoyado desde ese cuerpo. Sosteniéndolo desde el cuerpo. Y ahí encontramos, pues, más solidez y más seguridad. Una estructura mucho más honesta y clara con quienes somos y con lo que necesitamos realmente. En esa etapa que estamos atravesando con esa persona. El tercer punto a tener en cuenta para poner a una persona tóxica en su lugar, en su sitio, es aprender a observar y escuchar la narrativa de la persona que tenemos delante. Pero no de cualquier manera, ¿eh? Hay que tomar un poco de distancia emocional. Y empieza a escuchar desde ese lugar de distanciamiento. Recula un poquito, ¿eh? Date el tiempo y el espacio de observar todo lo que está pasando en relación a la otra persona. A su discurso. No reacciones. No digas nada. Solo observa. Observa cómo te va metiendo en su tela de araña. Cómo va justificando sus acciones. Cómo intenta marearte o confundirte juzgando tu conducta o tus decisiones. Observa cómo utiliza el victimismo para salir airoso de sus ataques hacia ti. Cómo usa el silencio, el desprecio. Y ahí empieza a escuchar tu propio diálogo interno para observar si también lo justificas desde lo que el otro te ha ido implantando poco a poco. Que si pobrecito es que es normal, es que tiene una vida muy complicada. O pobrecito está pasando por un mal momento, por eso habla de esa manera. Y por eso no me escucha, no me atiende y me grita. Identifica si te has acabado por creer el cuento de que él o ella es así porque te lo ha dicho muchas veces. Es que yo soy así. Siempre he sido así. Crecí en una familia donde no se hablaba. Se gritaba. Ah, claro. Es que es así. No solo conmigo. Así que sal de ahí y desde esa distancia cuestionate lo siguiente. ¿Acaso todo esto justifica que una persona te trate de esa manera? No es mayorcito o mayorcita ya para asumir su gestión emocional porque la mayoría de personas han tenido infancias difíciles en medidas subjetivas y no por eso van por ahí sacando veneno por la boca. Esa persona está construyendo un ambiente, una historia de ella alrededor tuyo para que termines por entrar en ese mito de una persona rota por sus circunstancias que tiene el derecho de comportarse de esa manera contigo. Y no lo tiene. No lo tiene. Así que cambia esta narrativa de los cuentos de Ulises por otra que seguramente puede ofrecerte una visión mucho más realista de lo que está pasando. Y es que esa persona en realidad se está moviendo desde el puro egocentrismo. Y en la historia que está escribiendo quizás descubras que el que sale ganando siempre no eres tú, sino el otro. Si el que sale perdiendo siempre eres tú en esta historia, el que pierde salud, dinero, amistades, oportunidades o esperanzas de vivir, pues ¿qué quieres que te diga, amigo mío? Quizás sea hora de que cambies de libro y que cojas el tuyo donde tú seas el que escriba su propia historia. Desde tus deseos y necesidades. Entiende que tu narrativa no puede convertirse en la narrativa del otro porque ahí dejas de ser el protagonista de tu propia vida. Ten esto claro, ¿eh? Y te aseguro que te será mucho más fácil poner al otro en su lugar. Y sin tener que hacer nada, ¿eh? Sin tener que... ni que despeinarte siquiera. Porque solo necesitas ponerte en tu lugar para que esto ocurra, para poner el otro en su lugar. Y cuarta y última clave. El amor es subjetivo. El afecto, el cariño, el vínculo es subjetivo fruto de proyecciones mentales. La mayoría de veces, con personas sanas, pues esas proyecciones se van ajustando bastante a la realidad. Suelen coincidir lo que proyectamos con lo que estamos recibiendo del otro. Y lo subjetivo se va objetivando desde los actos. Pero desde la manipulación, con personas perversas o tóxicas, hay todo parte de un delirio compartido. Y el amor que proyecto en el otro, quizás no coincide con el amor que el otro me está dando en realidad. El afecto, la seguridad, el apoyo, quizás no es real lo que estoy sintiendo. Quizás es un reflejo del amor que yo estoy enviando ahí. Fruto de esa historia que me he creído. Entonces, más ha sido de tomar las palabras del otro o las promesas de la otra persona, fíjate en los actos de esa persona. Porque los actos, amiguis, hablan por sí solos. Y al romper con esa ilusión, nos es mucho más fácil poner límites y hacernos respetar. Por lo tanto, es mucho más fácil poner al otro en su lugar. Porque ya he salido de ese encantamiento, de esa confusión en la que estaba viviendo. Y ahora, lo que pensaba que era afecto, quizás tome otro nombre, quizás se llame control. Lo que yo creía que era protección, ahora lo puedo entender como posesión. Lo que yo creía que era vínculo afectivo, ahora a lo mejor puedo reconocer que era dependencia emocional. Porque reconocer que estamos siendo estafados, nos permite empezar a salir de la estafa. Como ves en este vídeo, no te he ofrecido técnicas conductuales para poner límites de respeto, de forma asertiva. Sino más bien, mi pretensión es ofrecerte un cambio de estructura, de pensamiento, donde vas a poder hacerlo desde ti mismo. Desde tu autenticidad y desde tu singularidad, para poder aplicarlo realmente desde tu propia experiencia. Porque solo tú sabes lo que necesitas en este momento de tu vida. Solo tú sabes cuál es el ritmo que te pide ese cuerpecito que tienes. Para ir empezando a poner esos límites poco a poco de forma orgánica. Y si necesitas complementar este vídeo con técnicas más conductuales o cognitivas, pues te pongo un enlace por aquí que te va a salir de un vídeo que hice hace un tiempo, que tiene que ver con este tema. Y que te puede ser de muchísima utilidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Si lo has ido a la me gusta, compártelo con aquellas personas a las que sientas que un vídeo así le puede ser de mucha utilidad. Recuerda que estoy planificando unos talleres en México para febrero. Y si te interesa tener información del lugar, de dónde sea el evento, de las fechas, de los precios... Aquí te dejo mi correo. Es sobre el niño interior y sobre las heridas de infancia. Y nada, pues cuando tenga todo más un poco en orden, te enviaré la información para que puedas decidir si quieres hacerlo o no. ¿Ok? Y nada, hasta la semana que viene. Un fuerte abrazo.